¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Annie Semar, soy creadora de contenido en diferentes plataformas digitales y el día de hoy quiero invitarlos al Foro Talk 2023 que se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto en FES Aragón. En estas... Yo subía, yo creo que como unos 10 videos al día y no estoy bromiendo. Digo, no hacía como totalmente sketches o que yo hablaba específicamente conmigo. Dices, ay no tengo vistas, no tengo visualizaciones, nadie ve mis videos que pienso que son buenos. No existe el Shadow Man, no existe. Únicamente hay penalizaciones en todas las plataformas que penalizan. Si hay penalizaciones, si borras algún video, no le gusta la plataforma que borras, mientras que todos corres. Gente, ya estoy tras bambalinas en media hora, iniciamos. Estoy muy nerviosa, espero verlos por acá. ¡Ay chicos, ya estoy aquí atrás de bambalinas! Ahorita los veo por allá. ¡Ay, estoy muy nerviosa! El inicio es lo más divertido. Cuando realmente puedes liberarte de esa parte de redes sociales en que la gente te critique para reírte con ellos de ti, la cosa se vuelve mucho más ligera. Subir videos es mucho más divertido. Que te digan cosas feas es como... No, no sé, era chile, sí, al rato lo cambio. Y no pasa nada, el día de acá te recuerda a tu humanidad, te recuerda que te puedes equivocar, que somos humanos y que si te lo dices es por algo, no porque tenga razón, sino porque algo están sufriendo. Entonces fuera de, es que oye mis haters, los voy a utilizar, ¿cómo? Son manipulables, es como de no, es otra persona que está sufriendo. Y me lo está diciendo de una manera que no se da cuenta. Gracias.